Muy buenas, muy buenas a todos, creo que se está escuchando ya, si no me equivoco Madre mía Tengo un jaleo aquí, impresionante Y os voy a decir por qué Y es que No veo aquí el chat El programa me va mal, de hecho he hecho varios directos y me va mal, no sé si ahora me estará yendo bien o... O... A ver, a ver Me está yendo bien o... es que no lo sé Esto es rarísimo No sé qué le pasa al programa Ahí va, y ahora sí que me deja emitir, o sea, cambiar de... De esto, de calidad de stream No sé qué ocurre aquí Supongo que lo estáis viendo, ¿no? O no lo sé No sé si me está funcionando o no me está funcionando esto Vale, he tenido que actualizar la página Pero bueno, ya he visto que Bad Influencer antes me lo ha comentado por ahí Aunque aquí, es que... Pone que... es que parece que no está emitiendo No sé qué está pasando aquí Bueno, sea lo que sea Pues eso Ah, bueno Se ve, se ve Bueno, Sergio, sí se ve Ah, perfecto, perfecto Muchas gracias por decirlo Que es que... Es que me está fallando todo No sé qué está pasando Me sale... no me sale el cronómetro de cuánto tiempo llevamos Eh... De haber más gente de repente ha bajado de golpe a no haber O sea, pero de golpe O sea, no sé, está... Eh... He hecho tres veces directo pero no se... No se ve Eh... Esta vez parece que sí El programa me está dando errores No lo sé Si hice antes de ayer un directo y me fue perfecto, como siempre No sé qué ha pasado No sé qué ha ocurrido Pero bueno Eh... Igual no está notificando que estamos en directo O no sé si os... Si os está notificando O no lo sé No sé qué está pasando Pero bueno Vamos a intentar apañar Voy a dejar el chat De otra manera Porque no tengo el chat en el programa ahora Es que también me falla el chat Es la leche esto Vale, voy a dejar aquí el chat así Vale Y así... Vale Pues listo Así por lo menos, bueno He apañado un poco pero... Más o menos se ve así Eh... Vamos a seguir con la base Que no me acuerdo ya que estaba con la base Por cierto que... No sé qué he hecho No sé qué he hecho Pero he perdido las piernas, tío He perdido las piernas Así que... Pues eso No sé dónde he metido las piernas O sea, las piernas del modelo me refiero A ver Este es el agua La base Piedra Más piedra Vale, esto también lo estuve haciendo Ok Vale, aquí Vale Vale Me falta este de aquí Hombre, Juan ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy buenas No sé si os he estado notificando Es que es muy raro lo que está ocurriendo hoy con... Bueno, lo que me está ocurriendo a mí No sé si está ocurriendo en general o... No sé cómo cambiarme de nickname Ah, line Muy buenas A veces... A veces... Eh... Perdonadme Si... Si me decís una vez Eh... ¿Cómo os llamáis? O... Y yo, claro Es que yo muchas veces Tengo el... El... El nickname en... En esto En la cabeza De tanto veros por aquí Se me mete de la cabeza el nickname Y a veces se me va la olla del nombre normal Y no solo me pasa aquí en internet, eh Hay gente, amigos, que tengo que le llamamos de una forma concreta Y se me ha olvidado hasta incluso cómo se llaman, eh O sea... Y les ha pasado conmigo también, eh Así que... Tengo un poco mala memoria Pero bueno, intentaré recordarlo a line, eh Me llevo un correo, así que genial Vale, perfecto, perfecto Bueno, por lo menos... Eh... Bueno, parece ser que... No he mencionado en las redes sociales Es que... La verdad que estaba... Estaba ya desesperado No sé qué estaba ocurriendo Y... Y bueno, no sé si se ha publicado ni en Twitter Ni se... Es que no lo sé No lo sé Muy... Un jaleo muy grande Entonces he dicho, bueno Pues... Quien lo vea guay Y si... Si no, pues bueno Lo dejaré resumido y... Y se puede ver ahí Es que ya me he desesperado No sabía qué hacer ya Vale, hoy vamos a probar una cosita Vamos a probar una cosita Que dije el otro día que quería probar Porque no sabía cómo iba a funcionar Vale Y vamos a verlo Vamos a verlo Mmm... Tengo ganas ya, eh Vamos a ver Si esto funciona En configuración, perfil Deja cambiar Ahí, ahí Muy buena, Dani Jeje Ah Estoy probando esto Aunque no sé si voy a tener Mucho éxito Mmm... No me... No me gusta demasiado Jeje Pensaba que sería mejor No me gusta demasiado Pero vamos a probarlo otra vez Por si acaso Me lo imaginaba mejor Jeje ¡Ginja! ¿Qué tal estás? Muy buenas Vale Pues vamos a ir al método Tradicional ¿Vale? Que en un principio Era coger Estas piedras ¿Vale? Y duplicarlas Posicionando En diferentes lugares ¿Vale? Para que Hicieran Distintas formas Vale Y luego unimos todo Ah, si te pillé Al vuelo ¡Hombre! ¿Qué tal estás, Dani, tío? Jeje Hoy sí, hoy sí Bueno Si no Si no Si no has visto El primer cachito Eh... Pues resulta que esto Que no avisaba a nadie Vamos, ni Instagram Ni nada Porque llevo desesperado Un buen rato Con el programa Que no podía hacer directo Y no sabía por qué Y... Y... Y me he hartado Digo, me cago en la leche Pues no aviso Jeje Porque no sabía Si estaba yendo bien No estaba yendo bien Aunque ahora me confirmáis Que estaba yendo bien Así que Por lo menos ya estoy Un poco más tranquilo De hecho, si entráis en vídeos Veréis que He estado probando directos Sin éxito Eh... En este... En este ratito Que llevo aquí A ver... Muy bien Vale, parece que Más o menos Va saliendo Como quería yo Más o menos Vale La cosa es ahora Como añadir Trocitos de Trocitos de piedra Vale Por ejemplo Cogemos este Separamos Por supuesto Los dos Ahí Y ahora podemos duplicar Este mismo Para ir poniéndolo Por... Por otras partes Más pequeñito Más... Vale Perfecto Vale Como veis Para añadir más Más detalle A la base Bajamos un poquito Esta punta Y luego ya Juntaremos todo Vale Lo voy a... Juntaremos todo Vale Vale Vamos a seguir Con esta de aquí Ya os digo Quiero un poco Ir un poquito Ágil Vale Más que nada Porque Porque no quiero Que estéis viendo Todo el rato El mismo personaje Y quiero cambiar Un poquito En Twitch Vale Las siguientes Ya sean personajes Personajes ya más ¿Cómo se llama? Busto Más que personaje completo Para que podamos Hacer ahí Personajillos Más personajillos Vale Vale Vamos añadiendo Un poquito así Perfecto Seguimos un poco Haciendo esto Vale Y yo creo que Vamos a pasar A los pantalones Hoy mismo Ahí está Muy bien Esa parte de abajo No se va a ver Vale Tenemos que esconderlo De alguna forma Eso Vamos a ver Cómo Vamos a ver Cómo Se me tiene que ocurrir Un poquito Cómo Cómo hacerlo Vale Vamos a coger este Y vamos a llevarlo A distintas partes También Podría hacer También Alfas con esto Pero O sea Alfas Sí Alfas Sí Se podía hacer Alfas Pero Tardaría un poquito Demasiado Así que Vamos a hacerlo así Ahí Perfecto Vamos a girarlo un poquito Más Como veis Es para romper Un poquito El ritmo Que tiene En general La base Vale Con estas rocas Rompes un poco Ese ritmo Cambiamos también De De ángulos Para Para que parezca Un poco distinto Eh Cómo llevo el personaje Estoy dando de caña Ahora también Si no Sí, sí Pásame, pásame Tranquilo No hay problema No hay problema Vale Ok Voy a pasar un momentito A los pantalones Vale Voy a pasar a los pantalones Porque no me gusta mucho Como está Y es que he borrado Tío He borrado Los Joder Es que no puede ser Porque he borrado Las piernas Joder Es que encima No lo tengo aquí Esperad un momentito Esperad un momentito Por favor Dadme un momentito Vale Esperad Me seguís viendo Pero Simplemente Lo que voy a intentar Aquí Es buscar Joder Lo que imposes Voy a cargar Voy a cargar Archivos antiguos Bueno Se me hace raro Espera un momentito No tengo yo aquí Igual en descartes Tengo que tener por aquí No puede ser Siempre guardo todo Este es Sí Este es Este es Este es Este es Pero está Está decimado A ver si A ver si puedo encontrar El anterior El anterior Que tiene que estar Pues no está aquí Bueno Pues meto el El de esto Y ya está Meto el decimado Y fuera Le hago un dynamics De nuevo Y listo Vale Pues eso Nada Que he metido aquí Las piernas Que estaban por debajo Vale Le voy a hacer un Dynamics a esto Y listo Tengo ahí Las Las piernas Más o menos Un esquema De las De las Piernas Ok Un poquito Más Más Gruesas Ahí está Y esto Un poquito De lo mismo Ay Que rabia Me da Que me pinte Con RGB Tío Vale Perfecto ¿Cuánto tiene? 50.000 Vamos Ah Claro Es que no tengo subido al máximo el suavizado Ahora 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 Ya decía yo Algo estaba fallando aquí Muy bien Gracias Nada hombre Vamos a mirar ahora En un momentito Buenas Starvan ¿Qué tal estás? Atangelus Muy buenas ¿Qué tal? Bueno Vamos a ver un momentito el trabajo Que nos ha pasado Vale Ahora te digo Está cargando No sé qué Screenshot Un momentito Está cargando Vale Vale Bueno Ya he visto Joder Ya estás haciendo ahí El El cuchillo La hacha Ya tienes hecho Bueno La base pinta bien La retopo Bueno La retopo La malla base De todos los objetos Parece estar bastante bien hecha Vale Ahora te Parece todas piezas bastante Pinta bien O sea En general Blocking pinta bien Ahora hay que Hay que darle grosor Hay que darle las arrugas Hay que darle los detalles Hay que cerrar todo bien Que encaje todo con todo Pero la base La base A mí me mola No sé si No sé si tienen más Elementos O no tienen más elementos Pero Lo que es Los elementos que están aquí Molan bastante Están bastante bien estructurados Así que Así que guay Guay Muy bien Muy bien Muy bien tío Pinta muy bien Vale La pierna Le he estado dando Algunas vueltas Vamos a hacer Que la parte de atrás Vale La parte de atrás No sea gruesa Vamos a acabar Como en pico Todo vale Porque si pega De un lado Solo El viento Por decir De alguna forma No acabaría En grueso Entonces Vamos a hacerlo así Vale Vale Que sería Ahí Sí Me gusta más Y aquí un poco Lo mismo Podría acabar así Como estoy haciendo Pero para que acabe así Debería entrar Aire por dentro Del pantalón No No por fuera Entonces Como no entra aire Por dentro Vamos a hacerlo Más estrecho Vale Y más Hacia afuera Ahí estamos Usaban No Que los Majin Buu Usaban pantalones Sí Sí Todos tienen pantalones De hecho Tienen el mismo pantalón Cambia de talla Según que Que Majin Buu es Pero Majin Buu No Majin Buu es el gordo Kid Buu es el pequeño Y Y Buu a secas Os No Buu a secas Es el El alto placo ¿No? Sí Y Buu Buu malvado Es el negro ¿No? Si no me equivoco Eh Muchas gracias Nada hombre Dale caña tío Llegué cuando se los había sacado Había sacado Estaban en cazocillos Eh ¿Qué? Ah Vale Que tú llegaste Cuando Ah vale Vale Entiendo Entiendo Estaban en cazocillos Algún día hay que hacer Un Majin Buu Ahí en cazocillos Vale Ahora Ahora Me va pegando Un poquito más Eh El rollo que Que quería Me gusta Me gusta más ahora Eh Sí Sí Me gusta más Me gusta más Vale Vale Ahí estamos Y aquí vamos a Cerrar un poquito Esto Así Eh Eh Muchas gracias Por el follow Casper Live Muchas gracias Así en gris Como que da más miedo Sí Sí Habrá que verlo Voy a intentar Igual pintar un poquito Pero bueno Veré Igual lo hago en gris Después eh Depende un poco como Porque la impresión Después va a ser en gris Así que Igual Igual lo dejo en gris Pero bueno No sé Primero voy a cerrar la escultura Y después Veremos un poco A ver que Que colores usamos O lo que sea Vale Perfecto Perfecto Ahí estamos Muy bien Vale Ahora me pega Bastante más Vamos a ver Sí 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 que parece Que está Está más Echando viento Hacia atrás Sí 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 Es que ya os digo eh Si entrase viento por debajo Por dentro de la ropa Entonces se hincharía por dentro Como estaba haciendo Pero no tiene lógica Que se hinche Si no hay por dentro aire Entonces Le hacemos así Como que Todo tira hacia atrás Vale Que todas las arrugas Tiran hacia atrás Porque tienen una dirección Concreta Eso es Vale Perfecto Vale Adelante yo creo que voy a Suavizarlo un poquito Y atrás ya empezamos Este de aquí No me gusta nada Esta arrugada aquí No me gusta nada Entonces vamos a quitarla Esta de aquí Vale Y esta podemos hacer Directamente así una Ahí va Vamos a hacer una Directamente Horizontal Así Que venga de ahí Ahí estamos Vale A ver A ver Vamos a ver Eh No sería más fácil Hacer los pantalones Con Marvelous Si Si Eh Pero ya Ya dije Bueno En varias ocasiones Que cuando Hago cosas personales Me gusta siempre esculpir Para Practicar esculpiendo Si no Marvelous Te quita toda parte artística Entonces Yo prefiero esculpir En estos casos Cuesta más Evidentemente Pero Pero me mola más Esculpir Para aprender más Vale Remarcamos un poco Todas las arrugas Para ahora hacer Z remeser Y Eh Para hacer Z remeser Y tener la malla Limpia Para poder esculpir Ya Eh La parte que queremos Vale Ya veis que está todo Como muy Sucio Entonces Vamos a hacer ahora Eh Un z remeser Y así ya lo tenemos Todo limpito Ahí Eso es Perfecto Ahí Ahí estamos Vale En este caso Las arrugas Todas O casi todas Están en la misma dirección Por el viento ¿Vale? Entonces Eh Atrás se juntan Porque bueno Se tienen que juntar Las arrugas Pero Estas todas Siguen La misma dirección ¿Vale? El mismo El mismo patrón De dirección ¿Vale? Este incluso Así Se pegaría por aquí Esta se haría por aquí Sí Eso es Esta sí que Iría Más para aquí Vale Esto más por la tensión ¿Vale? Porque la pierna Está abierta Y entonces la tensión Con el No, de hecho Vendría más Hacia aquí Eso es La tensión Con Con el La rodilla Eso es Eso es Vale Eh ¿Cuánto De todo el mundo Hacer ese Boo? Eh No lo sé Está todo en directo Subido ahí Al Al canal Entonces No sé También es que voy He ido cambiando Mucho de idea Al principio era un Boo Simplemente el Boost De Boo Luego Le hice Con El personaje entero Pero le hice Con pose De A Y después Le hice con pose Y al final Le he hecho base Y he ido cambiando Y entonces Quería hacer una cosita Pequeñita Y he ido cambiando 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 Y Pues eso Que he hecho mucha cosa Que he borrado después Entonces he perdido tiempo En los cambios No sé Unas cuantas horas No sé No sé exactamente Cuantas horas Han sido La verdad Vale 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 yo creo que todos tienen que tender más hacia hacia este punto porque la rodilla es la que está creando ahí el punto de tensión eso es eso es, vale eh, buena filosofía de trabajo muchas gracias, pues siempre intento hacerlo yo todo eso sí, quitando trabajos profesionales que igual pues requieren de que sea algo más perfecto o lo que sea, y entonces siempre uso pues los software que me permiten, o que tengo, o lo que sea ¿no? pero pero eso, que cuanto más se pueda practicar, pues mucho mejor ahí estamos muy bien vale eh, ¿quién es el marciano con los tentáculos de Doctor Octopus en tus trabajos? el marciano el marciano con los tentáculos es, es un personaje que cree y y eso eh, Infernus se llama Infernus aunque sí que el diseño final va a cambiar ¿vale? el del personaje así que dentro de poco bueno, dentro de poco dentro de unos un tiempo después de sacar unos personajes que voy a sacar volverá a salir ese personaje pero con un diseño diferente así que hay un doble diseño ese es una esquina alternativa jejejeje no, marciano bueno, podría ser porque es verde pero pero es tiene otro otro rollo además tiene una capa y no tiene no tiene brazos brazos esto brazos ¿cómo llamarlo? bióni no, biónicos voy a decir brazos extra pero claro queda muy cutre brazos extra brazos ¿cómo se llaman? brazos biónicos no robóticos sí, robóticos sí pero pero es un poco cutre tiene que haber un nombre así guapo para eso no sé ¿cuántos tardes han empezado a esculpir hasta lograr un nivel profesional? tengo alguna buah esa es una pregunta que nunca te puedes hacer más que nada porque cuanto más esculpes más mejoras tu nivel profesional cambia ¿sabes? en tu mente tu nivel de lo que se requiere para ser profesional cambia entonces lo que antes igual digamos con números ¿vale? lo que antes para ti profesional era un 5 cuando llegas al 5 profesional es un 7 cuando llegas al 7 tu profesional es un 8 cuando llegas al 8 tu profesional es un 9 cuando llegas al 9 al 10 bueno y cuando llegas al 10 hay un 15 o sea nunca nunca hay un momento en el que yo creo que un artista que profesional digamos lo primero es tener la mentalidad de que nunca tus trabajos son perfectos eso vamos pero ni yo ni 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 el mejor del mundo ¿eh? entonces si le preguntas al mejor del mundo te dirá que que nada que quiere mejorar algunos apartados de sus trabajos no sé qué y tú dirás ¿pero qué ¿qué dices? ¿qué dices? ala cállate cállate pero realmente él lo ve así porque lo ve con otros ojos ¿no? entonces profesional es muy difícil profesional según para qué o sea yo creo que profesional es ser responsable ser responsable cumplir tus plazos no engañar con la calidad porque mucha gente pone mucha gente pone que que hace unos trabajos ¿vale? y realmente él no ha hecho esos trabajos o sea y me explico por ejemplo colaboras con alguien ¿no? y colaboras haciendo un personaje con una base súper guapa yo que sé por poner un ejemplo ¿eh? y pones en Artestation pues la figura que he hecho imagínate que toda anatomía la ha hecho el otro ¿no? que la anatomía digamos que es la base de toda la construcción de la figura pues eso luego llega el trabajo y dice sí sí es mi figura y empiezas a hacer la figura tú y ves que vamos la estructura se te va por las nubes no tiene sentido nada y aunque sepas igual hacer hard surface o ropa o lo que sea la estructura básica pues no está bien ¿no? entonces en ese caso pues estás engañando al cliente y y no eres para mí no eres profesional ¿no? pero el término profesional en cuanto a nivel es que hay muchos niveles diferentes si tú trabajas en una empresa pequeña los encargos que tendrás serán más pequeñitos y ser profesional digamos en cuanto a nivel de de esculpido es menor que si vas a trabajar en uncharted por ejemplo ¿no? por poner un ejemplo entonces yo creo que lo que tienes que tener en común en una empresa grande pequeña mejor peor siempre es lo mismo que es que seas responsable que hagas tu trabajo como sabes hacerlo no engañes a la hora de vender tu trabajo y y eso básicamente y eso ¿te has decidido pasar mucho tiempo para que alguien te contrate como freelance? bueno yo en ese sentido he tenido suerte bueno suerte y que lo he buscado ¿no? pero digo suerte porque al principio no lo buscaba y gracias a una cosa que hacía yo pues fui encontrando ¿no? por ejemplo empecé yo con bueno empecé yo llevo ya muchos años con youtube pero empecé a subir cositas de de escultura nada más empezar en youtube ¿no? o sea nada más empezar a esculpir perdón nada más empezar en youtube claro cuando yo empecé es el caso de muchos de vosotros que empecéis ahora ¿no? y diréis ostras pero yo no quiero subir nada a youtube ahora y no quiero pero yo me metí ahí a saco ¿sabes? y gracias a muchos de los vídeos que subí en aquel entonces me fueron saliendo trabajos y fui conociendo gente y encargos y tal entonces yo cuando empecé a ser profesional con muchas cosillas comillas como siempre ¿sabes? porque lo de profesional pues es difícil de definir lo que es profesional o no bueno la definición de profesional es que cobres por tu trabajo pero claro yo alguien que cobra por su trabajo y hace un trabajo muy malo pues para mí no es profesional pero claro es que es por eso definirlo de profesional es muy difícil ¿vale? pero ya me entendéis entonces cuando yo me puse en plan profesional me fueron saliendo trabajos gracias a esos a esos vídeos y cosas que fui haciendo que fui como publicitando mi mi currículum por decirlo de una forma pero sin darme cuenta porque yo no era mi intención cuando empecé como yo cuando empecé dije voy a disfrutar porque me gusta esto ¿sabes? y luego resulta que todo eso pues me valió casi sin darme cuenta ¿no? y luego por supuesto pues he tenido la suerte de poder seguir subiendo trabajos poder seguir en contacto con muchas de esas personas y seguir manteniendo muchas muchos de esos trabajos ¿no? entonces mi caso no es no es el caso particular de mucha gente porque evidentemente no está bajo las mismas circunstancias ¿no? pero vamos que en definitiva tú subes trabajos apúntate a concursos haz visible o sea visibiliza tu trabajo y verás que verás que esto que que te llaman ¿vale? no si eres bueno te van a llamar y si no te llaman o una de dos o has tenido la mala suerte que todavía no te han visto ¿vale? o todavía no eres lo suficientemente bueno con lo que tienes que seguir practicando entonces nada cualquiera de las dos opciones sencilla o sea me refiero bueno a todos ¿qué tal va esa cuarentena? bueno pues aquí como siempre ya veis para mí no cambia mucho la cuarentena no sé para muchos de vosotros tampoco no creo que que cambie mucho se echa de menos por lo menos dar algún paseo pero pero bueno o sea al final nuestro trabajo está aquí como siempre y como se meten muchas horas con esto pues pues eso que la cuarentena tampoco afecta demasiado vale perfecto perfecto ok ya va cogiendo de esta forma vale ya me va gustando poco a poco poco a poco más entonces ehm vale aquí se acumularía un poco de un poquito de esto de arrugas eso es eso es perfecto vale aburrir con el dedo roto sin poder jugar videojuegos y comiendo todo joder pues ánimo tío ánimo a veces las circunstancias pues no son las mejores pero pero bueno a comprarse unas gafas de la radio virtual así para no forzar el dedo aunque sea trata de ver eh yo que se tutoriales y cosas de estas que muchas veces son pues muchas horas de contenido que igual cuando estás esculpiendo no es lo mejor de todo porque cortas un poco el ritmo de 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 esculpido sabes entonces verlo ahora que estás jodido del dedo pues podría ser podría estar guay yo de hecho aprovecharía pues para comprar un curso así y poder verlo enterito o lo que sea alguno que sea así yo que sé un rafasouza o lo que sea me compraría ahí para para verlo entero lo malo es que está en portugués eso sí pero ehm te doy mi pésame buenas javi que tal estás que tal estás javi muchas gracias por el follow arte arte belenus que tal estás también muy buenas muchas gracias nada hombre has comprado un juego hay un juego a un curso de grassetti los que tienen su página sí eh bueno el básico el el de anatomía masculina vale que me parece eh muy bueno el el tutorial o el curso eh me parece muy bueno y y básicamente fue uno de los primeros que compré para aprender todos estos temas de anatomía luego bueno me ha apuntado a varios a varios más pero ese bueno es que la verdad que ahora hay hay muchos cursos eh o sea me refiero que en el sentido de que si antes había un curso ahora hay 10 ¿no? bueno no sé la proporción exacta pero pero ya me entendéis ¿no? entonces ahora es más más fácil elegir tipos de curso o lo que sea hay más plataformas para poner cursos hay pues bueno diferentes la calidad de los cursos es mejor ahora porque se graba se graba más a más resolución tal bueno normalmente los micros son mejores ahora eh para para escuchar a al al que está hablando bueno hay muchas ventajas ahora ¿no? con cursos más recientes y supongo que el de los de Grasetti pues serán serán mejores los de ahora no lo sé no lo sé que no he comprado eh no he comprado pero digo que supongo que por calidad serán mejor mejores no lo sé los de ahora que el de antes no lo sé si alguien lo tiene por aquí puede puede comentar un poco que le parecen los los cursos que tiene ahí en la página ¿no sube más juegos? si quiero si quiero lo que pasa que ya sabéis que bueno estoy en una época con bastante curro y aprovecho aprovecho esto para para esto aprovecho el el streaming para trabajar un poquito más ¿vale? porque estoy con mil cosas entonces cuando me libere un poquito que ya sea más cerca de junio o verano ¿vale? pues lo que voy a intentar es eso esculpir y jugaremos un rato y volvemos a esculpir y jugaremos un ratito tal ¿vale? y y eso de hecho hoy en el canal he subido bueno ya está subido el el vídeo un trofeo platino así que si queréis verlo si queréis verlo está está ahí subido o se debería haber publicado supongo que se habrá publicado pero vamos no sé si alguien de aquí lo ha visto o ha visto que está publicado o lo que sea vale sí overcook eso es sí vale vale perfecto muy buena muy buena así ya me confirmas que se ha visto y perfecto perfecto bueno es un juego de la leche o sea sí sí o sea fuera fuera coñas es un juego o sea súper súper divertido de hecho me parece que se puede jugar incluso online o así algún día algún pique chaval con vosotros estaría porque es que además el 2 tiene como enfrentamientos cara a cara con la gente y tal joder es que te echas te echas una risa sobre todo en cooperativo te echas unas risas muy buenas muy buen juego de verdad tenéis el 1 y el 2 por 20 pavos o 18 o algo así por amazon compré importado de de donde traje de no sé si de inglaterra e italia o no sé donde traje ah curso anatomía ahí tenéis el link del curso de hecho para los que queráis he puesto todavía ya haré un vídeo en el canal de esto pero he puesto a mitad de precio de curso vale para los que queráis hacer un curso en la mitad de la pandemia pues he puesto a mitad de precio vale ya os dije justamente no sé si fue hace una semana o semana y pico que iba a abaratarlo un poco vale de hecho iba a ponerlo a 30 una rebajita para que los que queréis pues para que podáis acceder más con más descuento pero visto que la pandemia pues es gorda generalizada y eso pues digo pues bueno voy a ponerlo más baratico más baratico por si queréis pillarlo para estudiar ahora en casa o lo que sea pues pues está eso está a 20 pavos por si lo queréis pillar curso de gran city no había 10 cupos y se acabaron en menos de una hora si pero pero cuando termina el cupo de clases me parece que después resube esos vídeos y te cobra pues me parece creo que es lo mismo o sea son 120 si estás en clase y 120 el resubido me parece si no me equivoco entonces si queréis verlo vale pues eso lo malo que en clase tú le puedes preguntar bueno supongo que podrás preguntar cosas ¿no? y ahí pues está grabado y no se puede preguntar ¿no? pero bueno pero el contenido es el mismo ¿no? vale vale ¿tienes algún vídeo ah ratatopo muchas gracias por el follow que se me han saltado algunos comentarios aquí ¿tienes algún vídeo recomendando cursos o algo parecido de tantos que hay no sé cuál creo no sé si hice un vídeo o por lo menos en un directo estuve hablando de ello no sé bueno algo he hecho ¿no? pero no es que no me acuerdo realmente no me acuerdo donde fue pero sí que sí que lo he hecho sí y bueno un poco depende un poco de qué es lo que estés buscando o sea hay vídeos o sea cursos por ejemplo que el esculpido lo pasan súper rápido o sea en plan súper cámara rápida explicando un poco por encima y tal y luego se centra más igual en el render o se centra más en hacer ropa o no sé y otros cursos pues que igual hacen cursos de anatomía y después se centran un poco menos en los siguientes procesos o solamente cursos de anatomía o cursos de anatomía con yo qué sé con partiendo desde una malla desde 3D Max o bueno es que hay tantos 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 contenidos diferentes en tema de cursos que depende un poco de lo que estéis buscando la verdad tengo un sueño brutal hoy no he dormido nada y encima pues bueno todo el día delante del ordenador pues ya supongo que los que estéis aquí ya habréis pasado todo esto más o menos he pasado todo el día delante del ordenador currando y tal pues y encima si no duermes bien si duermes bien es difícil llegar a la noche ya pues espabilado pero si si duermes mal ya es más difícil todavía em bueno ahí hay cosplay juego porque si 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 porque lo quería en Switch en Switch eso tiene que ser súper divertido o sea súper divertido es un juego es un juego para Switch pero total o sea es increíble en Switch vale las correcciones en tu curso hasta cuando los harás no el de mi curso subí las hace dos semanas fue la última ya porque eran nueve y ahora viene contenido extra que otros vídeos que quiero subir al curso extra pues para que sea un curso un poco mejor y más completo entonces sería eso vale vale es que no tiene sentido eso es eso es si os fijáis un poco el humo sale siempre en la misma dirección vale harás una enfocada anatomía femenina me gustaría me gustaría veremos veremos es que ya os digo hay tantos planes ahora mismo tengo tantas cosas que ni siquiera llego incluso dedicando de todo el día ni siquiera llego a hacer las cosas que tengo que hacer entonces seguramente quisiera veremos un poco a ver como como funciona un poco todo de aquí adelante pero bueno depende un poco de las circunstancias porque ya os dije que costaba mucho mucho sacar un curso de esos mucho tiempo vale mucho no es por no es porque no me guste sino que es un poco mucho riesgo y tengo muchos planes ahora que que eso que me que me mola mucho y claro me da un poco miedo pues eso a ver si dejar los planes que tengo pues sacar el curso y luego igual que no no rentabilice en este caso hemos pasado me parece el límite que 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 tenía pensado con lo que estoy súper contento vale estoy súper contento pero 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 eso o sea nunca te asegura el hecho de esto no y me da un poco de miedo sobre todo porque tengo ganas de hacer unas cosillas que ya os contaré ya os contaré pero bueno requiere mucho mucho tiempo vale que digamos que requiere mucho tiempo lo que quiera hacer entonces es un poco más difícil vale ehm bueno me voy tío pues Dani bueno supongo que ya te habrá sido pero bueno un saludito Lerobite Lerobite muchas gracias por el follow y también a Siri Hunter y también a MugenQ muchas gracias por el follow a 23 muchísimas gracias ya veis ya veis que bueno poco a poco poco a poco va tomando forma esto ahora mismo son son esto igual es los humos pero iremos cambiando ahora simplemente estoy haciendo un blocking vale me apetece de alguna forma girar un poco estos hacia la izquierda eso es eso es vale sobre todo voy a poner donde donde está el pie que es un poco donde pienso que se acumulará más más esto más polvo y Gracias. Vale, y voy a ponerle a uno de los pequeñitos De estos Vamos a ponerle por aquí a uno de estos Pequeñitos, sueltos Típicos que salen de las piedras, ¿sabéis? Vale, sobre todo las piedras que están levantadas Por ejemplo, de esta Vamos a ponerle a uno de los pequeñitos Vale, vale Es que me mola más el rollo del otro Pero es que el otro no tiene sentido O sea, sentido me refiero Si la bola está aquí Es imposible que el aire esté echando a la izquierda Lo que pasa que hace un efecto envolvente Bastante interesante Pero... Pero... No es realista Entonces... Podemos hacer aquí Si la bola está aquí Igual por aquí alguno Mira Vamos a intentar Se puede hacer alguno por aquí Como echando hacia afuera Dando ese efecto envolvente Un poco más en la esquina Que aquí la bola Estaría como Afectando un poco distinto Hacia afuera Dando un poco Muero de hambre Juan, venga, tío Pues nos vemos, ¿vale? Que aproveche Vale, perfecto Aquí ponemos otro de estos Así da un poquito ese Ese efecto Aunque todavía seguiría más Sería más Así Eso es Y aún y todo Vamos a poner uno En el centro Porque el centro se queda un poco vacío Si no Si Si, quieras Estos pequeños Ayudan, ¿eh? Estos pequeños Ayudan bastante A ver Que sea un poco más Envolvente Vale Y sacamos Otro más por aquí Vale Eh, Fernández Cede 90 Muchas gracias por Seguirme Por el follow Muchas gracias Vale Vale Ok Vale Ok Igual lo que falta un poco es Esa sensación de que se abre Sí, le falta un poco esa sensación de que se abre ¿Sabes? Como que está el viento echando Súper fuerte hacia atrás Vale Ok, 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 ok No me convence del todo Es que el efecto envolvente queda mejor Lo que pasa es que no tiene sentido el efecto envolvente Esa es la putada Vale Vale, yo creo que Con estos que tenemos aquí Se puede ya hacer algo Se puede investigar algo Se puede probar cositas Eso es Vale Aparte de esto Se puede hacer, por ejemplo Un poco de Unas rocas volando y así Vale, que Estaría Estaría bastante guay que estuviesen todo volando Por ejemplo, cogemos esta roca ¿Sabes? Le damos un poco la vuelta para que No parezca La roca que está ahí ¿Sabes? Y como que Llevan trozos de esto Vamos a ver Ahora lo hacemos con Con la misma Pero luego ya cambiaremos Vamos a ver ¿Vale? Ahí tenemos como Como si llevasen Todos rocas en el aire Eso es Igual faltaría por aquí Alguna Una figura como la que estás haciendo Terminada ¿En qué precio se puede montar El STL? Hombre Depende de Para qué tamaño Este hecho Si es una miniatura Evidentemente me llevaría Mucho menos trabajo Porque Tiene mucho menos detalle Y sería pues Más barato ¿No? Pues aproximadamente Depende Depende de con qué empresas hables Pues puede ser una Entre Cuatrocientos Y mil O Cuatrocientos Mil doscientos Si ya son más grandes Pues Si son de las grandes Grandes Evidentemente Tienes que tener muchísimo detalle Pues ya Sería Digamos De mil a diez mil O sea Es que depende De cada artista Depende del trabajo Depende De muchas Muchas cosas Factores Entonces Depende de muchas cosas Daos cuenta también Porque igual Mucha gente dice ¡Wow! Tres mil pavos Por ejemplo Por una figura de esta ¿Sabes? Pero Daos cuenta Que Una figura de esta Puede costar Hacer Uno o dos meses Y al final Si Si repartes Mil O sea Tres mil Uno o dos meses Pues son entre Mil quinientos Y tres mil euros Más Luego paga Lo que tenéis que pagar De De Impuestos Pues No suena tanto Como parece O sea Lo malo es que La gente que le dice Es igual Incluso vamos a poner Así como un Un super precio ¿Vale? Vamos a poner diez mil Y la gente dice Hostias Diez mil Pues en En nada En cuatro meses Me compro la casa yo Hombre Si Si haces cuatro figuras De estos por diez mil Cada una Pues en cada mes Facturas Cuarenta mil Pero si haces Cada dos meses Diez mil pavos Que aún y todo es mucho Digo Ya los mejores artistas Los más top Algunos cobran un poco más Todavía Pero Me refiero Muy tops ¿Vale? Pues al final son Cinco mil Cada uno ¿No? O sea Imaginaos El Cristiano Ronaldo El Messi De las figuras ¿Sabes? Está cobrando Cinco mil pavos al mes Y quítale impuestos Para que veáis un poco Donde está ahí Un poco El top ¿No? Ya digo Que normalmente A ver Si hablamos de una empresa Así muy tocha Y si es un tío Que está dirigiendo O sea La empresa O un director de arte Digamos Normalmente suelen dar Los precios Sobre ciento cincuenta mil Al año Más o menos Ciento cincuenta mil Que hombre Evidentemente Tanto para vosotros Como para mí Ciento cincuenta mil Es un pastón O sea Ojalá algún día Llegue a cobrar eso ¿No? Pero Eso es hablar Lo más top 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 ¿Vale? Pero evidentemente Si comparas Al mejor Al mejor artista Del mundo En esto Y al mejor Yo que sé Futbolista O Del baloncesto O lo que sea Pues evidentemente No hay Ni rango de comparación Me refiero Por si Pensáis que esto Vas a ganar millones Y millones Con esto Pues no No Ya siento deciros Que Que no es así Hombre Pasta se gana Pasta se gana Pero no No ese No esa millonada Que muchos se piensan ¿No? Porque Más que por el dinero La gente tiene una percepción Equivocada Del trabajo que llevan Estas figuras ¿No? Figuras O trabajos en general ¿No? Porque Le dices a alguien Que no entiende De esto Que no entiende No entiende Me refiero a Que no ha probado Nunca hacer esto ¿No? Le dices Y Joder Una figura Yo que sé He cobrado tres mil pavos Y te dice ¿Tres mil pavos? ¿Por eso? ¿Sabes? Y cuando tú dices Hostia tío Que he estado dos meses con esto ¿Sabes? Tú piensas eso Pero él dice Que cabrón Este tío Se va a forrar ¿No? Eso es lo que piensan La gente que no sabe Lo que lleva ¿No? Y eso me pasa mucho Con 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 la gente Que igual empieza conmigo A estudiar conmigo La escultura Evidentemente No de malas Sino que De prejuicios Que vienen de fuera ¿Vale? De la sociedad en general Y Tenemos la percepción De que un personaje de estos Cuesta Bastante menos hacer Que De lo que parece ¿No? Y todavía peor Todavía mucho peor Y yo no he tenido que sufrir Porque no soy de ese campo El dibujo ¿Cuántas veces habéis escuchado decir Ese hace dibujitos O ese Tal Vas a cobrar tanto Por ese dibujo Por un dibujo ¿Sabes? Como así Como despectivo ¿No? Por un dibujo Vas a cobrar ¿Sabes? Y como le digas a alguien Que vas a cobrar 4.000 euros Por un dibujo Igual se te echa Por la ventana Para abajo ¿Sabes? No sé Porque la gente se piensa Que es coger un lápiz Y dices Ah ya está ¿Sabes? Ya tengo el dibujo hecho Venga 4.000 euros Venga Trae Ay Dios No Me río Pero esto no es un problema De la gente Es un problema De 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 la sociedad ¿No? De como nos enseñan Como nos educan ¿No? Porque si en el colegio Nos educasen De que estos Estos trabajos Y como estos Muchos otros ¿Eh? Tienen un trabajo Arduo por detrás Pues la gente No tendría esa idea ¿No? Entonces Más Más que Ya sabemos Como los artistas Que nos Que nos Nos toca Si 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 O sea Es que Eh Os va a tocar a todos Y a algunos Ya os habrá tocado Y Y vamos Es que es Es algo que Que pasa en todos En todos lugares En todos lugares Muchas gracias GSMO Por Por seguirme Por Por Twitch Te seguí en Youtube Pero no por aquí No tranquilo Eh No llevo mucho tiempo por aquí O sea no Eh La verdad que Bueno llevaremos Bueno al final ya hemos hecho unos cuantos directos Eh Ya habremos hecho este mes Eh No sé 14 13 directos O así Habremos hecho No sé Eh Digo con este buh y tal ¿No? Que luego también hice otros directos con una tía y tal Pero bueno En este buh por lo menos Creo que llevamos 13 directos Más la tía Más alguno que he hecho jugando Más Bueno Ya hemos hecho unos cuantos eh Que parece que no pero Eh Se cree que una figura de 3000 pavos Eh Hacen 40 minutos Ya Eso es lo malo No Eso es lo malo Si que eh Las miniaturas son más rentables La gente piensa que eh Hacer figuras grandes Es mucho más rentable Que hacer figuras pequeñas Y es justo al contrario Yo A mi si me preguntáis ¿Qué prefieres? Figuras pequeñas o grandes? Yo te diría grandes Porque es mi pasión Es lo que me gusta Y Y si me decís ¿En cuál cobras más? En proporción Pero muchísimo más Pero 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 Muchísimo más En En Figuras pequeñas Porque Te llevan muy poco tiempo Las pequeñas O sea muy poco tiempo No 40 minutos Pero digamos De 3 De 2 días A una semana Digamos ¿Vale? Y Y Depende de la figura ¿No? Y claro Al final sacas mucha más rentabilidad De las figuras pequeñas Pero a mi no me gusta Hay gente que le encanta El Warhammer Y todas estas cosas Les encanta eh Y me alegro por ellos eh O sea no No os penséis otra cosa Me alegro mucho por ellos Pero a mi Yo la verdad Que antes que el dinero Prefiero trabajar en lo que me gusta O sea Bueno de hecho No estaríamos hablando O sea hay muchos más trabajos Que son mejores remunerados ¿No? Pero Pero ya digo Al final Esto como en cualquier trabajo Lo que pasa es que yo lo tengo ya Muy asimilado ¿No? Y muchos de vosotros seguramente también Eh Vemos Que se cobra muy poco En el país En el que Recibimos ahora mismo Que yo es En España por ejemplo Y para trabajar Hacia afuera Necesitas un nivel Mínimo Bastante fuerte ¿No? Entonces Empiezas a cobrar bien Cuando empiezas a trabajar Para afuera Y para trabajar para afuera Necesitas un nivel Bueno De base ¿No? Entonces Eh Ahí Eh Bueno es como en todo ¿No? Imagínate Los futbolistas cobran Un montonazo En primera división En primera división Pero un montonazo O sea El que menos Igual cobrará Bueno No sé Hablo un poco de memoria Pero imaginaos 100.000 euros al año ¿No? El que menos En primera división Y dices Joder Es que Si llego a primera división ¿Vale? En cualquier equipo Que esté en primera división Voy a cobrar Un montonazo Pero Y ahora nos preguntamos ¿Cuánto se cobra en segunda En tercera En regional Claro Ahí dices Uf En segunda Pues igual cobro 1.000 euros al mes O 2.000 Ya no es tanta ventaja Como 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 en primera Y en tercera Igual Bueno en tercera En segunda Digamos Igual cobras 400 euros al mes Entonces Uy Ahí va Exponencialmente bajando el precio ¿No? Entonces Aquí pasa un poco lo mismo ¿No? En En España por lo menos Pues igual puedes Cobrar un Un sueldo X ¿Vale? Que puede estar Bien Pero sin más Tampoco sin 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 alardear ¿No? Y después En cuanto coges Trabajos de fuera Cambia un poco ya El precio total Bastante Bastante además Entonces Pero bueno Hay que tener ese nivel Para empezar a trabajar Para afuera ¿No? Y para España también Pero es más fácil Que te contraten En tu propio país Evidentemente Y hay empresas Muy buenas en España Y tal Pero me refiero En términos generales ¿Vale? Cuando siempre hablo De estas cosas Siempre son en términos Un poco generales Sin Sin concretar Nada ¿Qué he hecho? Ah vale Sin concretar Nada ¿Vale? Ok Pues Voy a hacer Una máscara Esto Yo me he quedado Sin curro Hace un par de meses Y tuve que venirme A Barcelona A mi ciudad Y lo estoy viendo Difícil Sí Y eso que Barcelona Al final Madrid Barcelona Y Bilbao También hay bastante Y Valencia Y tal Son los mejores lugares Así en cuanto a trabajos De estos Se refieren ¿No? Pero Pero sí que Está complicada la cosa Está complicada la cosa Pero ya te digo No desesperes Mucha gente Hay una cosa que me da mucha rabia Y es la gente que dice Eh Bueno Me da rabia Porque evidentemente Vivo en este sector Si fuera en otros sectores Sería completamente distinto ¿No? Pero La gente que dice Joder Me he quedado Por ejemplo En paro ¿No? Y dice Es que ya no tengo Nada que hacer Ostras Quieto 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 A ver A ver Recapitulemos Te has quedado en paro Vale Te has quedado en paro Y no encuentras trabajo Porque igual no eres Sufientemente bueno Para obtener un trabajo Mejor digamos ¿No? Esto ya digo Hablo de este De este trabajo en concreto Eh claro Si Yo que se Limpias escaleras Por ejemplo No te van a llevar De Australia Para limpiar escaleras ¿Me entendéis? ¿No? Entonces tienes que buscarte La vida un poco por aquí Y evidentemente Pues no es Eh Ahí estás un poco vendido ¿No? Un poco en esa En esa situación Pero Si estás Si estás Si eres artista Por decirlo de alguna forma O eres programador O eres Eh Algo que 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 Se pueda Eh Se pueda trabajar Digamos Desde Desde casa Eh Si te quedas en paro Y la gente no te contrata Es porque O no te has hecho buena publicidad Que eso también lleva su tiempo Hacerse buena publicidad O No eres lo suficientemente bueno Entonces Eh La excusa de No tengo nada que hacer Es Falsa totalmente O sea Tienes Más cosas que hacer Que nunca O sea De hecho Yo Los momentos que estoy libre Es cuando más ocupado estoy Ya sé que parece una contradicción Pero cuando trabajas Tú estás Centrado en trabajar ¿No? En sacar el mejor rendimiento O sea El mejor rendimiento En trabajar Y los mejores resultados Pero cuando Dejas de trabajar Es cuando Quieres mejorar Y cuando quieres mejorar Es que No tiene O sea Dices Buah Pues vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Voy a trabajar esto Voy a trabajar esto Voy a hacer esto Por folio Darme a conocer Un canal de youtube Redes sociales Y empiezas a entender Que es que Tienes Tantas cosas Que es imposible Llegar a todas Es que Es imposible Es imposible Y de hecho Yo por ejemplo Ahora estoy súper ocupado Con el maldito inglés Que se me da fatal ¿Vale? Y Y es que Me lleva prácticamente Muchas horas del día Y no puedo Practicar la escultura Todo que me gustaría Entonces Por ejemplo Ahora Me encantaría Dedicarle todavía Más horas Si quiera A la escultura Pero no tengo tiempo Y yo creo que Es un poco eso ¿No? Que cuando estéis en paro Tenéis que buscaos Cualquier otra cosa Que tenga que ver Con lo que estéis haciendo Ya digo Salvando excepciones De otros trabajos Que no tienen que ver Con esto Y eso No pensar nunca Que os vais a quedar Sin hacer nada O sea De verdad Un día me vino uno Y me dijo Joder Pues ya Ya no puedo hacer nada Me voy a pasar todo el día En casa Me voy a aburrir No sé qué Y le digo ¿Aburrir? Ven, ven pa' aquí Ven pa' aquí Ya te he doyos trabajos Es que Al final Ese estancamiento ¿Vale? Ese estancamiento Y de hecho Ya Bueno Esto Esto parece un poco radical Pero El El quedarte Sin trabajo Te hace mucho mejor Profesional Y me explico Cuando Tienes trabajo fijo ¿Vale? Normalmente El ser humano Tiende A A relajarse Y cuanto más En tensión estás Cuanto más Te estás jugando Y esto no solo En esto En el trabajo Sino que en la vida En general Cuanto más te juegas Más sacas de ti Para hacerlo mejor ¿No? Y de repente Pues eso Sacas fuerzas O tiempo O dedicación Que en una situación Cómoda No la sacas Porque estás cómodo Literalmente ¿No? Antes había un profesor De gimnasia Que nos decía A la clase Había gente Que teníamos que hacer Dominadas Y teníamos que aguantar Mínimo 50 segundos colgados Para aprobar el examen Y Y había gente Pues evidentemente 50 segundos Es un esto Es Es un buen tiempo Y había gente Pues evidentemente No era deportista Tal Y no aguantaba ¿No? Y Dijo una vez Y se me quedó ahí grabado Dijo Si Si hubiese O sea Si hubiese un suelo entero Con pinchos Y os matáis en el intento Estoy seguro Que ni uno se cuelga Pero ni a los 5 minutos No se descuelga Ni a los 5 minutos Y realmente Es verdad O sea Es verdad De hecho Me pasó una Una cosa muy curiosa Que no es lo mismo Lo mismo Pero Es un caso parecido Y es que Un día Estaba colgado ¿Vale? Y se me Se me Se me quitó Como el taburete Que tenía Para colgarme Y da la casualidad Que Que quedaron Como una especie De pinchos No eran pinchos Pero una especie Y en aquel entonces Como había bastante altura Al suelo Me cago en la leche Si me agarré O sea Madre mía Ya os digo yo Que me agarré Y al final Sacas fuerzas De donde no las hay Entonces Tranquilos Cuando os caéis sin trabajo Vais a sacar lo mejor De vosotros Estoy seguro Que sacáis lo mejor De vosotros Y al final Os va a beneficiar De verdad Muchas veces Dedicar un poco A mejorar Tanto como persona Como artista Como lo que sea Vienes súper bien O sea Siempre viene bien Y no es tan carse Eso es así Ánimo tío Y no dejes de insistir Portafolio lo primero Eso es Portafolio De verdad Y portafolio Y Esto Publicidad Porque muchas veces Hay gente que hace portafolio Pero no publicita Lo que sea Yo de hecho No estoy publicitando Apenas nada Porque estoy en Bueno ya sabéis Estoy aprendiendo inglés Y todas las movidas Y no es Mi No tengo la necesidad Ahora mismo Vale Porque tengo otras cosas En mente Entonces No estoy publicitando nada Subo trabajos Subo cositas Pero no estoy publicitando Publicitando nada Entonces En cuanto yo Busque seriamente trabajo Veréis enseguida El cambio Radical que habrá En las redes sociales Y tal Seguramente habrá Un cambio Bastante radical Entonces Eso un poquito Madre mía Tengo una habilidad Para no callarme Que flipáis Vale A ver Vamos a ver Que a lo tonto No sé ni que estoy haciendo aquí A ver Vale Vamos a A esto también voy a cerrarlo Vale Vamos a ensanchar esto un poquito Eh Si ahí tienes razón Tengo pendiente un curso de judíne Que me Que me da hasta miedo Si por eso O sea Si tienes pendiente Adelante tío O sea Vamos Sin ninguna duda Para adelante Ponte el reto De pues eso Si tiene judíne Es lo que quieres hacer Y tal O sea Efectos visuales Y todas estas cosas Adelante Te metes ahora con los efectos Y genial O sea De verdad Total apoyo de mi parte Para que hagas eso Evidentemente No tienes que tener mi apoyo Me refiero Me refiero que Que estoy de acuerdo Con esto Con que Con que lo hagas Que muchas veces suena que Suena un poco extraño Pero ya Ya sabéis a lo que me refiero Pues Pues eso Eh Wise man here ¿Qué es wise? No sé lo que es wise Y No deje de hablar Porque estoy modelando Y me aburro cuando no estoy Escuchando algo Entretenido o algo Yo muchas veces también Hay veces No sé por qué Que Tengo que Tengo que escuchar cosas Pero a saco O sea ¿Sabes? Y hay veces que me pongo así Como callao Sin escuchar nada Y esculpiendo O sea Hay veces que necesito Tranquilidad extrema Y otras veces que Puff Venga Sin nada ¿Sabes? Cosas de la vida Vale Como veis He partido En tres partes El pantalón Más que nada Para que se me haga Mucho más fácil El poder hacer Justo este pliegue Que es muy importante Vale De esa forma Queda un pliegue Súper limpio Y es lo que estoy Tratando de buscar Fijaros ahí Vale Y ahora esto Por supuesto Tiene la mitad Una línea y tal Pero bueno Ya haremos después Eso Vale Me está doliendo Un montonazo El codo Me cago en la leche Realmente me gustaría Aprenderlo Para trabajar en un real Porque las Son súper cojonudas Si Pues genial Y de hecho Te voy a decir una cosa Será de los trabajos Que más artista requiere Y más se cobra Por si querías Un dato curioso Así que Si Si estabas ahí en duda Pues Ya sabes Si eres el puto amo De Houdini Vas a tener curro Y vas a Cobrar bastante Ah Guay si es ocupado Pues mira Sabio Cierto Me confundí Ah Pues mira Ya sabemos otra cosa Ocupado es Basi Me parece Me confundí con Basi Ah Basi Eso es Me confundí con Basi Eso es Si Ya me sonaba Bueno Así repasamos inglés Mira ya sabemos Una más Una cosilla más Wise es sabio Inteligente es Clever Y el Que más Así Sinónimo Bueno no son sinónimos Sabio e inteligente Pero Son un poco parecidos ¿No? Sabio es más Como Un anciano sabio ¿No? Que ha vivido mucho Y que tiene muchas experiencias Y el otro es más Pues Un tío listo ¿No? Smart Eso es Smart también Si 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 Smart es inteligente Si Inteligente Si 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 Entonces Clever Será más Listo Que es Al final Son casi Sinónimos Pero Pero Creo que Tiene esas pequeñas Esos pequeños matices Creo Hablo un poco De De memoria Vale Como podéis ver Hemos pasado De tener Esto A esto Vale Con topología Nueva Con lo que Este Ya podemos Borrarlo Y este Lo que vamos a hacer Ahora Es Ir Limpiando Por dentro Que se ha quedado Ahí como Un poquito Cerrado Aquí ¿Qué tal ¿Qué tal estás? ¿Qué hora es? Me cago Si son las Dieci Cuarto Ostras Pensaba que Pensaba que Eran nueve y pico No sé Las dieci Cuarto Vamos a dejarlo Prontito Cierro esto O sea Limpio un poco El pantalón Y lo dejamos Que Se me ha ido El santo cielo De hecho Joder Quería ver Antes de cenar Un Capitulito En inglés Tío Y Y no me va a dar Tiempo Tío Madre mía Madre mía Se me ha ido Se me ha ido De ahora Ay Siempre me pasa igual Vale pues Fijaros ahí Las rocas Quedan guay Las rocas Me gustan las rocas Así como Si 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 Este hay que darle Una vueltita A A como está esto Pero Me va molando Como Como va quedando Si 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 de hecho Esto Se puede coger A ver Vale vale El pantalón Ya me gusta Bastante más El suelo También Lo hemos retocado Un poquito Tenemos que seguir Retocando Todavía Pero hemos retocado Un poquito Esto ya Tiene que ser Una pinta Un poquito Mejor Las piedras Me Me molan Y el pantalón Me mola Bastante más Ahora me gusta Bastante más El pantalón Así Más Más finito Vale Entonces Aquí también Hay que darle Una expresión Un poco más Exagerada Bueno ya Haremos esto Pero Pero bueno Poco a poco Ya va Ya va cambiando Ya va cambiando Todavía tenemos que Reesculpir algunas cosas Del cuerpo De Aquí del pectoral Y tal Pero bueno Tenemos que hacer detalles Todavía falta Falta mucho Pero bueno Muy bien Muy bien Arte Belenus Faltan horas del día Sobre todo cuando se está Entretenido Si Si Ya os digo De verdad Si estaréis desesperados Con la cuarentena Poneos a esculpir Poneos a dibujar Poneos a jugar también Poneos a ver series Y esculpiéndose van las horas De hecho es que se me han ido Dos ¿Cuánto digamos? Es que Se me han ido aquí dos horas Pero tranquilamente Sin darme cuenta O sea ¿Se está viendo en esta calidad De mierda? ¿O soy yo? Ah ya está Ya está Se está viendo bien Se está viendo bien Vale Entonces Pues eso Que Que mucho ánimo Todos con la cuarentena Espero que Estéis pasando un buen rato Por ahí Por casa Ya sé que Os gustaría salir Como a todos un poquito Pero hay que Hay que respetar un poco La cuarentena ¿Vale? Y si sois artistas Pues tenéis Entretenimiento De sobra De sobra ¿Vale? Así que Nada Muchas gracias por estar por aquí Todos Resubiré esto Tanto en Youtube Como quedará Enseguida resubido Para los suscriptores Aquí en Twitch ¿Vale? En Youtube Iré cada semana Subiendo un capitulillo Pero aquí queda resubido Para los que queráis ¿Vale? Y espero que A ver el fin de semana Si podemos echar una partida Algo Por lo menos Para desconectar un poco ¿No? Que ya Vengo de trabajar Y vengo a hacer directos Trabajando ¿No? Entonces No desconecto ahí Apenas nada De hecho He jugado Una horita Así al Doom Al Eternal Y me gustaría Echar una partida Más A ver si Si podemos Jugar un poquito más Así que nada GSMO Muchas gracias Por tu follow Antes Y un saludo Y un saludo Por supuesto A todos Que estáis aquí ¿Vale? Nos vemos Lo antes posible También a Time Veredus También Buenas noches Y Adiós